qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog de sudban blog y bueno como habéis visto en la carátula del vídeo rené letelier el jugador chileno año 1960 24 de octubre olimpiada de leipzig se enfrentaba a fischer y trató de arrasar le trató de arrasarle jugando de una manera muy agresiva en la apertura y enseguida se encontró con el desconcierto se encontró con lo extraño y se encontró finalmente con un mate de lo más elegante que he visto en las partidas de fischer y que te recomiendo que te quedes para verlo vamos allá con la partida recordemos rené letelier jugador chileno ya fallecido en el año 2006 muy aficionado a jugar torneos allí en chile contra robert james fisher súper conocido por todos vosotros caballo f6 c4 g6 caballo c3 alfil g7 e4 es nos encontramos en la defensa india de rey en roque corto y e5 bueno aquí ya letelier muestra sus cartas y empieza a jugar de manera muy súper agresiva muy muy agresiva caballo e8 f4 ganando espacio bueno de momento el blanco ha conseguido un gran espacio pero también tiene que tener cuidado porque esta estructura de peones puede desestabilizarse debido a futuros golpes con d6 con c5 e incluso con f6 ese es el peligro de jugar de una manera tan agresiva y más si lo haces contra un jugador de la talla del ex campeón del mundo bobby fisher d6 alfil e3 vais a ver qué final tan sorprendente c5 más golpes contra este centro d por c5 caballo c6 c por d6 e por d6 y ahora ya el primer error en la apertura del etelier la jugada caballo e6 la jugada caballo e6 es una imprecisión porque no trata de equilibrar el desarrollo esto lo hemos hablado últimamente en el canal este rey en el centro todo este flanco de rey sin enrocar es un peligro muy grande contra cualquier jugador pero si ya jugamos contra un jugador de esa talla de la talla de fisher tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que ser más sólidos tenemos que ser más conservadores para que no nos suceda lo que pasa en esta partida letelier juega caballo e4 muy agresivo está presionando sobre el punto d6 pero rápidamente todas las piezas del negro se van a poner a coordinarse y a preparar una acción mortal contra este rey en el centro siguió alfil f5 el caballo está a punto de perderse por lo tanto tendremos que moverlo defenderlo caballo g3 alfil e6 caballo f3 dama c7 ahora la dama deja paso a la torre dama b1 anticipándose a las posibles amenazas aunque es verdad que la jugada dama b1 es un poco extraña yo creo que aquí el blanco viendo que se encuentra ya en una posición comprometida central tendría que haber buscado algún tipo de contrajuego con f5 pero bueno hizo dama b1 d por e5 buena jugada abriendo líneas y ahora f5 pero claro este f5 ahora lo hace en unas condiciones menos ventajosas porque ahora el negro tiene la posibilidad de jugar contra f5 e4 preguntándole al caballo qué quieres hacer vas a moverte o vas a capturarme el alfil si me capturas el alfil yo te comeré tu caballo y ahora fíjate que tengo casi vía libre para acceder a tu rey pero letalier siguió a lo suyo f por e6 e por f3 g por f3 ojo cómo está quedando el enroque de este rey qué diferencia de un rey respecto del otro en esto se nota mucho pues el nivel de un jugador es evidente que claramente el negro está mucho mejor ya y f5 ahora la amenaza es f4 hay que hacer algo porque claro la clavada puede ser mortal tendremos que mover alguna de nuestras piezas quitar el alfil alguna casilla es da muchísimo miedo por tanto parece que la jugada f4 es lo correcto aquí sobre todo con la perspectiva de desarrollar el alfil quizás por eje 2 por g2 enrocarse y bueno tratar de sobrevivir en una posición ya que casi es dramática fischer jugó caballo f4 f6 siguió alfil e2 torre e8 estamos a puntito de llegar al final y aquí letalier aunque está ya muy mal aunque la posición es muy complicada tendría que haber yo creo enrocado y bueno tras torre por e6 tratar de sostener una posición de este tipo muy fea en la cual está cayendo todo pero bueno mucho mejor yo creo que lo que sucedió en la partida en la partida hizo rey f2 el rey sigue todavía en el aire fischer con el peón ojo a lo que va a suceder ahora siguió torre 1 torre e8 ahora sí que desarrolla el alfil en la diagonal en la larga de la diagonal más grande alfil f3 y ahora mismo se va a acabar la partida de una manera súper brillante elegante y con una jugada de clase mundial por parte de fischer la jugada fue torre por e3 no se entiende en este momento parece que está dejándose la calidad torre por e3 torre por e3 rey por e3 y ojo que dama por f4 y fin de la partida y el blanco se rindió porque se rindió bueno porque está perdiendo absolutamente todo si el rey captura la dama seguirá alfil h6 jaque mate casillas posibles para este rey por ejemplo rey f2 puede ser una casilla pero seguirá caballo g4 rey g2 caballo e3 rey f2 más leña al fuego con caballo d4 y este alfil ya no tiene protección vamos a entrar con todo y con una posición de mate ya en muy pocas jugadas alternativas a a rey f2 pues es que no hay porque si el rey viene a d3 seguirá dama por f3 si el rey viene a e2 seguirá caballo d4 y poco más hay que decir letelier dejó de sufrir y con un grande coro pues abandonó en esta posición bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal y lo más importante si queréis aprender más ajedrez os podéis dar de alta en nuestra academia de ajedrez online y probarla completamente gratis gracias por estar ahí os mando un cordial saludo y hasta próximos vídeos chao y Fly over the mountains